y entonces supuestamente al pie esta montaña ha muerto gente en la montaña los que le gustan escalar solamente que esta estación hay gente que dice que es sitio que pena pero porque debe ser y la única razón del único motivo que se puede creer que pene es porque está está el pie del cerro donde tiene el récord guinness de las cantidades muertes que ha tenido en las personas que han tratado a escalar pero no parece tan grande o no parece un sitio tan así peligroso y se puede ser las razones entonces que se escuchen voces abajo nosotros hemos escuchado bastante voces abajo y si está debajo de un cerro que supuestamente ha tenido bastante muerte debe ser las almas de esas personas que han escalado el cerro esa última entrada que está ahí esa es ya para bajar porque está en forma circular como la esta es la última entrada que no está listo y 10 2 2 2 y y ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a dejar una cámara aquí A ver si no se escucha algo Es raro que mi simpan no está funcionando Tienen que estar moviéndose a los costados ¡Miren! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡P DIEGO! ¡No! Gracias. 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 Esta es la pista abajo, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias. ¿Cuálか nosotras bien absolutas? ¿Vale? ¿ается saludo? ¿Vale? Como no lo ha llevó? ¿P+, también es le más? ¿Q�entro más מצil siempreisiológico? ¿OOD designers también? ¿Quién es这个? Gracias por ver el video. 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 ¿Está bien? 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 Esa bien. Gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ene Gracias. Gracias. necesito Americans , para que October se lesek . Pero siempre lo haré, lo que fue donde era el agua de las líneas. Cono en la corriente también estaba en el agua de las líneas. Es que no se lo era tan solo solo para que estén. Pero también se estuvieramos a atender. Entonces, cuando me gustó, me gustó. No, 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 no. Cuando me gustó, me gustó. Me gustó. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y tú? ¿No te vas a irte? ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios de verdad? ¡Dios de verdad! ¡Dios de verdad! No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene la pregunta? ¿Quién es el toque? Bueno, ¿y cuando se está entre? ¿Quién es el toque? ¿Quién está en suожda? ¿Quién está en el marzo? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Conciente la cabeza. ¿O lo que es? Sí, es el que me ha hecho. Ya, por favor. Aunque uno solo se puede ver. Ya, pero... Ya, es el que se puede ver. Sí, con un poco. Bueno, hay un poco de agua, pero hay un poco de agua, pero hay un poco de agua. Y también se escucha el ruido del agua, ¿no? Sí ¿No escuchan dónde se ve? ¿Se la lleva el santo? ¿Se ve o no? ¿Me escuchaste? No ¿No? ¿asi? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién es el calor de los ojos? Ah, ¡bien! ¡Bien! ¿Dónde está el momento? Seguimos en el momento fue normal. FANTASY y similar... FANTASY como esta… Seguimos poco del momento. No, digamos. Pero la macera es lo que tiene. Sí. ¿Cierto es como? Pocas muy bien y atrás está… Seguimos super bien, pero no podemos. Seguimos un poco. ¡Huera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!